Los señalamientos de corrupción hechos insistentemente por ciudadanos de Asunción Ocotlán en contra de su presidente municipal Miguel Muñoz Sánchez fueron reforzados con un video filtrado en el que se capta a esa autoridad entregando dinero en efectivo a una persona a cambio de favores políticos. Hay cinco mil setecientos, que son dieciséis, dieciséis, así son veinte, no, no son veinte, ellas son diez, dieciséis, así son veinte, no, así serían noventa, nueve mil. Y diez son diecinueve, y más seis, no son veinte, nueve, treinta y treinta y cinco, setecientos, ¿no? No se sabe cuándo y dónde se realizó la grabación, pero en ella se aprecia al Edil dialogando con un hombre obeso, que supuestamente es el excandidato del PRI a la presidencia municipal Emiglio Sánchez. Este último cuenta varios billetes y otra cantidad de dinero permanece sobre el sillón. Miguel Muñoz Sánchez, quien este dos mil dieciséis concluye su periodo de gobierno, ha enfrentado señalamientos de despojo de tierras, falsificación de billetes, tráfico de armas y de no realizar obra pública en la población, con información de MBM Televisión.